Servirlo de su cabeza rebotando de espaldas contra la pared. Primer contacto, etiquetando tu presa. Bueno, vamos a empezar a hablar de movidas. Ya hablamos acerca de qué hacer cuando entras en una habitación. Tomas el control guión instantáneamente. Tu confianza absoluta y de acero en quien y que SOS te permite caminar a cualquier situación, un casamiento, una fiesta, un bar, una reunión en tu oficina, lo que sea, como el rey de la jungla. Ningún bolsilla, ningún chip en tus hombros, solo confianza y estará a cargo. Bien, finalmente estás dentro. Genial. Ahora, ¿qué sigue? Por supuesto, haces lo que sea que se suponga que tengas que hacer donde sea que estés, obvio. Ya sé, pero algunos flacos necesitan cada detalle descrito, hasta que finalmente, la fichas. Y ahí está ella, del otro lado del lugar. Todo lo que siempre quisiste. La mina de tus sueños con la que siempre fantaseaste desde la primera vez que se te paró. Es ella, como siempre te la imaginaste. El mismo pelo y ojos, los labios que imaginaste contra los tuyos, esos pechos perfectos, interminables piernas, esa cintura que se ajusta cómodamente a tus manos en espera. Por la sanputa, chabón, es ella. Entonces, ¿qué? Dale, ¿realmente pensás que esta diosa tuya anduvo soñando con vos? ¿Pensás que su almohada está toda empapada y manchada con lágrimas porque, a pesar de su búsqueda desesperada, todavía no te encontró? ¿Pensás que su bien usado consolador tiene tu nombre? Pensa de nuevo, Chauncey. Después anda a mojarte la cara en un balde de agua fría y despertate a la realidad en la cual el resto de nosotros estamos caminando. No tomes esa última parte como algo personal. Créeme, todos los hombres hacen esto. Sentimos que nuestro corazón está en una carrera, nuestros dedos haciendo enrollándose, estirándose, alcanzando. Mieras, no podemos ayudarlo. Esto lleva al comienzo de los días. Solo uno tras, cuando los seres humanos eran solo uno que posible solo para mantener la especie. Así es o ese Jesús Cristo, tu mamá no era una virgen. Chupó pijas. Y así lo hicieron tus tías, tus primas y así lo va a hacer tu hermanita algún día. Son personas. Son seres humanos. Tienen necesidades. Y vos, mi caliente amigo, deberías estar jodidamente agradecido de ese hecho. La simple verdad es que las minas están tan calientes en cada trozo como los flacos. También tienen hormonas, y como los gatos en el calor, tienen que acariciarse cada tanto. Pero, desde que pueden levantar y elegir más libremente de lo que nosotros podemos, pueden esperar al flaco que sabe cómo proveer el estado de ánimo la atmósfera y toda la otra mierda que necesitan para finalmente rendirse y abrir sus piernas. Larga historia. Corpten. Un cuchillo filoso y algo de sal y pimienta. Las mujeres modernas no pueden cocinar a menos que tengan 400 máquinas para enchufar, 18 recipientes para los utensilios, dos estantes para las especias, dos cacerolas, un fregadero extra y después a alguien más que cocine. Durante los siglos, los hombres fueron sacando todas las dificultades de la vida guión para las mujeres. Los hombres todavía mueren a temprano para mejorar todo. Nuestros ancestros construyeron chozas para sus mujeres. Sus hijos construyeron pueblos. Luego castillos, luego extendidas metrópolis donde sea alrededor del mundo. Los hombres salpicaron el planeta con centros comerciales y salones de belleza para las mujeres. Inventamos todo lo que pudimos para satisfacerlas. Pusimos luz a los hogares, les dimos aspiradoras, lavaplatos, planchas, lava seca, ropas automáticos, jugueras, limpia alfombras, cafeteras. Todo lo que pudiésemos pensar para hacer sus vidas más fáciles. ¿Y sabes qué? Fue todo del nuevo feminismo. Las mujeres, al igual que los hombres, no cambiaron ni una pizca desde que bajamos de los árboles. La evolución toma cientos de miles de años. La gente se fue cubriendo con pieles y trabajando sistemas de lenguaje solo por unos 10.000 años. Nos convencimos de que estamos a años luz más allá de nuestros ancestros que vivían en las cavernas, pero no lo estamos. Todavía somos macho y hembra, y ahora la hembra estuvo ganando por un tiempo. La verdad es que nunca tuvimos que dejar de derribarlas y arrastrarlas hasta la cueva de nuestra elección. Cuando las hicimos simplemente económicamente dependientes, pero les permitimos dejar de estar agradecidas, bueno, ahí fue el principio del final. Después de un tiempo, cuando un tal Newton o un Edison pudieron crear un dispositivo de ahorro laboral, las mujeres no tardaron en pedir uno que les haga sus vidas más fáciles. Las exigieron. Tratando de ser buenos, mis guis, hombre que va a atender a una mujer está demostrando debilidad. Para la mente interior primitiva de las féminas, si un flaco no está correspondiendo las demandas idiotas de una mujer con el cachetazo, es un débil. No hay nada que cambie esto. Nuestros instintos están ubicados y no hay nada que podamos hacer al respecto. Porque las mujeres van atrás de los chicos malos. Porque cuando hay un flaco dispuesto a badearse, lustrar sus zapatos, cocinar, ¿qué están buscando? Bien en el fondo. Las cosas para que los hombres estén a cargo, para que dominen todas las situaciones entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre no está dominando a una mujer, diciéndole qué hacer. Pondiendo con comportamientos ridículos hasta que algún hombre que sabe pensar la agarre de las manos y empiece a dictar las leyes. Pero, a esta hay una mujer. Cuando un hombre no está dominando a una mujer, diciéndole qué hacer, poniéndole límites y dándole indicaciones, ella se va a meter en peores y peores problemas, atacando con comportamientos ridículos hasta que...